Siento como Argentina, antes como Presidenta, un gran orgullo de que todos los argentinos, los 40 millones, tengamos una información certera y cabal de dónde estamos parados, cómo estamos parados en relación a este recurso estratégico, natural, no renovable, cómo es nuestra tierra y que lo estamos haciendo en cumplimiento de la ley. Esta ley se votó con 153 votos, 153 votos que permitieron determinar que tenemos 267.679.474 hectáreas rurales, el 95,88% de las tierras en Argentina son rurales, de ahí la importancia de establecer límites a la tenencia extranjera, límites que obviamente cuando sancionamos la ley sabíamos que iban a ser límites de ahí en más, que no íbamos a poder ir hacia atrás porque se trataba de derechos adquiridos. Y afortunadamente, afortunadamente digo porque afortunadamente cuando se terminó de realizar todo el registro, tenemos que solamente 15.881.069 hectáreas, esto es el 5,93% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras. El proyecto original que yo había enviado en aquella oportunidad establecía un límite del 20%, los legisladores decidieron reducirlo a un 15% y esta Presidenta aceptó esa reducción. Hoy afortunadamente podemos decir que ninguna de las 23 provincias argentinas, no hablamos de Capital Federal porque obviamente no hay tierras rurales en la Ciudad de Buenos Aires, pero ninguna de las provincias argentinas excede el límite previsto en materia de tenencia extranjera y para mí es un orgullo el 5,93% hay en algunas de las 569 subdivisiones departamentales, algunas que ya tienen el 15%, allí por supuesto no se podrá vender más tierra a extranjeros, pero tengamos en cuenta que de esas 569 subdivisiones departamentales, solamente 49 están excedidas, menos del 10% que tome la decisión de pedirle a nuestros senadores que posterguen para fin de año cuando se trate los pliegos de ascenso, que es el periodo normal de todas las fuerzas armadas, tratar allí los pliegos, no de todos, absolutamente de todos los jefes de las tres fuerzas, no como decían hoy los diarios que informaban acerca de uno, no, son los jefes de las tres fuerzas y también quienes deben asumir en el Estado Mayor Conjunto, cuyos pliegos de ascenso van a ser tratados en forma conjunta, fuera de todo periodo electoral. Y espero que luego de una serena reflexión por parte de todos en diciembre. Y todos tendrán que responder a la justicia, como todos tenemos que responder a la justicia. Pero ¿saben qué? Yo vivo en un Estado de derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesa ni las víctimas, ni las instituciones, las fuerzas armadas, ni los derechos humanos. Solo le interesa hacer daño a un gobierno que considera contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política, como si fueran títeres, a muchísimos políticos y gobiernos argentinos. Yo no voy a ser títere de nadie, absolutamente de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!